Música Agradecer a la Federación Peruana de Goli que ha dado oportunidades son 58 o máximo 60 delegaciones a nivel nacional quienes son reconocidos de las ligas digitales van a tener esa oportunidad para demostrar sus cualidades de todas las líneas el objetivo principal de esto es para preseleccionar a las líneas talentos y ya les ha dicho una de las líneas, tenemos un modelo en nuestra tierra de Sicuane que ya se ha quedado, ya es seleccionada, ya pertenece a la selección peruana de Goli en la categoría infantil 14 años Usted que ha trabajado muy de cerca con la disciplina de Goli en la provincia de Canchis hay bastante talento, hay capacidad en esta disciplina, profesor, el vice Sí, creo que eso está allá y creo que ya lo he mencionado que van esas niñas a demostrar, todas estas niñas tienen ese entusiasmo y qué bonito sería que se queden no solamente, bueno, se queden dos o tres niñas quienes nos representen pues a nuestra tierra de Sicuane y seguir trabajando pues con esta disciplina del Goli que es hermosa y con Fraternizano, con todas las de la región tanto de la selva, de la costa y de la sierra y van a ver, ellos van a tener esa experiencia y a ver, esto va a fortalecer a ellos mismos para que tengan experiencia y cuenten, ¿no? a sus compañeras menores o a las que no tienen esa oportunidad en la categoría menor de 6 años, 18 años y a las mayores que no tienen esa oportunidad ellos van a contar lo que van a vivir allá en Lima casi 5 días que van a estar Bueno, ¿cuál sería el mensaje a la población de la provincia de Canchis, profesor? Sí, como siempre, ¿no? Nuestra tierra de Canchis siempre se ha fortalecido por apoyar, ¿no? y estas niñas no dejen de apoyarles creo que con el apoyo de la población estas niñas se van y de igual manera agradecer, ¿no? a la licenciada Manuel Sicuiz quien nos da pues ese aval y él siempre ha dicho, ¿no? con el deporte y está con el deporte, no solamente con el gol están con todas las disciplinas y agradecer al señor alcalde creo que nos va a aportar, nos va a dar un buen aporte creo que con esa voluntad que estas niñas se van alegre a representar a nuestra tierra de Sicuane Profesor Elvis, usted como coordinador del IPD creo que no solamente es la primera sino va a haber bastantes delegaciones en el presente año 2016 ¿qué hacer? ¿cómo solventar? ¿cómo buscar fondos económicos para la representación de nuestra provincia en otras disciplinas a nivel regional, nacional incluso internacional? ¿qué hacer? ¿cuál sería la sugerencia de parte de usted? Sí, creo que yo como coordinador su propio nombre dice como coordinador creo que ya nos estamos reuniendo con los diferentes presidentes de las diferentes ligas y vamos a tener reunión la próxima semana al retorno de los que vamos a viajar en Lima y vamos a buscar auspiciadores de los bancos tenemos que tener bastantes auspiciadores de igual manera hacer oficios a la región de igual manera al IPD de la región creo que ya nos ha dado el aval para tener este apoyo y fortalecer el deporte para que ellos no solamente empiecen a la municipal sino que tenemos que tener bastantes auspiciadores de nuestra provincia de Cáceres Ok, muchas gracias No, gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos